Bueno, a continuación quiero presentarles a una invitada que ha anunciado todos estos días a través de mis redes sociales que iba a estar aquí presente con nosotros. Se trata de la famosa y conocida cineasta brasileña Susana Lira. Ella está aquí en el Ecuador, está filmando una película, pero una película muy especial, porque se trata de su propia vida, de su propia experiencia de vida y que tiene que ver mucho con nuestro país, porque vino aquí con una misión muy especial, viene en busca de su padre. Justamente la película se llama Nada sobre mi padre. Susana, bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, cuéntame esta historia, ¿por qué estás buscando hoy a tu padre? ¿Qué pasó con él? Sí, no conozco mi padre, no sé ni su nombre y no tengo ninguna foto de mi padre. Mis padres se conocieron en Rio de Janeiro, en 1970, y se quedaron juntos por dos meses. Pero cuando mi madre le dijo que estaba embarazada, mi padre le contó su historia. Y le dijo que estaba involucrado con una clandestinidad y resistencia a la dictadura militar en Ecuador. Y salió de Ecuador para Brasil para estar también involucrado con estas cuestiones y que no podría tener una familia, porque estaba luchando por causas coletivas. Y mi madre me cuidó de mí sola y estoy aquí, soy una cineasta, tengo una hija, tengo... pero la cuestión biológica en algún momento de su vida viene como un volcán. ¿Volcán? ¿Qué se llama? Sí, desculpa mi portuñol, pero estoy intentando hablar. Que se queda adormecido, pero en algún momento esta cosa se da de una forma muy fuerte. Estoy aquí para me conectar con raíces ecuatorianas, para conocer mi primera vez aquí en Quito, en Ecuador. Estoy muy contenta y estoy recibiendo muy afecto y muy cariño. Está muy bueno. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido esa energía así de venir a esta en donde están partes de tus orígenes? Sí, muy emocionante, muy emocionante. Porque me reconozco mucho con las mujeres ecuatorianas, el pelo, el color de piel. Y hay algo en este país que es muy cerca de mí y es la primera vez que estoy acá, pero estoy me reconectando. A cada día es una emoción y una experiencia distinta y que me hace muy bien. Bueno, entonces, Susana es hija de un revolucionario de izquierda de los años 70, que huye de la dictadura de esos años y se va al Brasil. Allí conoce a su madre, conciben a Susana y de ahí un joven de 19 años, según entiendo, desaparece y no se sabe nada más de él. Hoy vienes en busca de él, pero ¿qué pistas tienes? ¿Cuáles son las pocas pistas que tienes? Pocas, muy pocas. Él dijo que le llamaba Helio Francisco de Castro, pero el registro civil y otras pistas nos dijeron que ese nombre no es un nombre ecuatoriano. Y la única certeza que yo tengo es que es de Quito y es de Ecuador, porque sus compañeros que vivían con él le llamaban Quito. Entonces, él hablaba español. Mi madre era una mujer evangélica de 25 años, completamente alienada a la política. Entonces, no comprendía nada que mi padre hacía, hablaba. Entonces, hoy yo publiqué un anuncio en un periódico. Sí, si lo podemos ver, lo podemos ver en pantalla, por favor, el anuncio. Esta es tu mamá. Sí, es mi mamá. Y mi mamá en 1970, yo dejé ese e-mail y este teléfono, este correo electrónico, pero algunas personas entraron en contacto, yo voy hasta estas pistas, hasta las pistas. Pero hoy, mi segundo día de grabación, entonces tengo pocas pistas hasta hoy. Espero que con esta audiencia de tu programa, que ojalá que otras cosas buenas aparezcan y quizá alguien de mi familia, familia de mi padre, no sé. Entonces, tenemos a un Helio Francisco de Castro, es como un alias. Realmente no es un nombre muy común ecuatoriano, pero ese es el nombre que se tenía, hombre que le decían Quito en Brasil, con lo cual Susana concluye que era ecuatoriano. Pero no sé si tú ya has tomado contacto y te has reunido con los revolucionarios de esa época, con los miembros de los partidos de izquierda que actuaban, hubo varios grupos que incluso tomaron las armas aquí en el Ecuador. Se secuestraron cuatro aviones en esa época, cuatro aviones fueron secuestrados, tres de ellos fueron llevados a Cuba. Uno creo que fracasó en su intento y no salió del Ecuador. Hay poca información sobre esos secuestros, los he buscado, pero algunos de ellos están todavía vivos. No sé si se han tomado contacto con ellos. Sí, sí, sí. Nuestra producción en Ecuador está en contacto con esos hombres y voy a hablar con ellos. Hace parte de la película, tener el contexto histórico de Ecuador y quiénes son los hombres que estaban en la época haciendo acciones contra la dictadura. Hay una parte de la película importante sobre esos hombres. Y, bueno, ¿cómo ha sido tu vida sin tu padre? En esto que es el título de tu película, ¿no? Nada sobre mi padre. ¿Cómo es vivir así? Sí. Mi madre, siempre que hablaba de mi padre, siempre de una forma muy dulce, muy generosa y la más me dejó con sentimientos de rechazo, abandono. Entonces, mi padre era una idea de revolución y que de alguna manera me inspiró a mi trabajo. Pero fue una infancia difícil porque mi madre tenía que trabajar mucho, pero estaba sola. Pero es una infancia feliz, con mucho amor, afecto. Pero me faltaba el nombre de mi padre, ¿no? Y me registro solamente el nombre de mi madre. Es un vacío que la sociedad... Es una cuestión social muy importante. Porque por más que yo haga películas, viajo al mundo, cuando me mostro mi pasaporte, está ahí el vacío del nombre de padre. Entonces, es una cuestión. No puedo hablar. No, no me hace falta. Sí, mi madre me cuidó, fue súper bien. Pero es una cuestión que estoy aquí. No estoy haciendo una película si no tengo sentimientos en relación a eso. Entonces, es una cuestión. Es un desafío. ¿Y cómo ha sido pensar en tu padre todos estos años? Yo estoy segura que muchas veces te lo has imaginado. ¿Cómo es y si logró sus objetivos revolucionarios? Sí. Yo imagino que si él no logró sus objetivos revolucionarios, de alguna forma me inspiró a mi trabajo. Siempre hablo que mi trabajo es mi militancia. Entonces, yo no estoy en la calle, yo no estoy... No tengo ninguna familia, tengo familia, tengo una estructura. Pero mi trabajo es un trabajo social, de derechos humanos. Entonces, de alguna manera, este hombre, a pesar de su ausencia, me inspiró con su presencia, con su idea de revolución. Claro que sí. Y bueno, lo que estás diciendo se refleja totalmente en tus producciones. Tenemos un pequeño reel, si lo podemos pasar, producción de las películas que ha hecho Susana, y que ha sido muy famosa. Eres muy famosa y me siento muy honrada de tenerte aquí. Esto que vemos en pantalla pertenece a uno de tus documentales. Entonces, no sé si es porque tenemos esperanza. Sí, no, esta es la madre de todas las luchas, que es sobre mujeres que luchan por la tierra en Brasil. Esta es porque tenemos esperanza, que es sobre la ausencia paterna, es sobre presos que no tienen también el nombre de su padre, y como ausencia paterna, también es un problema social muy grande en Brasil. Esa es mi película más conocida, porque es una película que tiene a Presidenta de la República, Dilma Rousseff, que fue una ex presa política, y esta es la madre de todas las luchas. Son películas que tienen siempre una cuestión social, política. Yo hago un sinón político en Brasil, entonces. Bueno, pues ahí está ese espíritu, esa raíz revolucionaria. Como tú dices, yo quisiera destacar un poco la Torre de las Doncellas, que fue una producción muy bien lograda y un reto muy grande, porque tú reproduciste en la película la cárcel en donde estuvieron algunas presas políticas, entre ellas la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. ¿Cómo fue? Yo creo que no sé si ahí está como un poco uno de los picos de tu carrera, el haber presentado esa película. Sí, esa película yo me quedé siete años haciendo. Es un periodo muy difícil en Brasil, político, pero fue muy importante porque fue 50 años de silencio. Así como mi historia, nadie quiere hablar sobre la dictadura, la tortura. Es un problema latinoamericano, la cuestión de hablar sobre la dictadura. Mi cuestión con mi padre también está relacionada a la dictadura militar. Entonces, son feridas que tenemos que curar de alguna manera. Entonces, esta película fue una manera también de me reencontrar con las mujeres, con un pensamiento revolucionario. Y porque yo siempre pensé, ¿por qué dejar tu vida para algo coletivo? Las personas no están con ustedes. ¿Por qué? Pero algo mucho mayor, que es no... Las personas que están luchando por algo coletivo, no conseguen, ¿cómo es que conseguen? No conseguen tener sentido en su vida si no fuera así. Entonces, Torre de las Nozelas también fue una manera de conocer un poco del pensamiento de mi padre. Y yo me siento preparada hoy, lista para hacer esta película, porque hice Torre de las Nozelas. Y bueno, todas tus películas han sido fantásticas, muy bien reconocidas y muy aplaudidas, pero como productora también te digo que no es fácil hablar de uno mismo y no es fácil contar tu propia historia. ¿Y cómo lo has vivido tú? Muy difícil. Empecé a pensar en esta película en 2005, y desde entonces yo... No, este año voy a decir, no, no estoy preparada, no estoy lista para esto. Es muy difícil. La cámara en dirección a mí es muy desconfortable, porque estoy acostumbrada a estar por tarde de la cámara, pero es necesario, porque es un silencio que... Que yo no tuve mi padre por cuenta de cuestiones de la dictadura militar, estoy aquí también para hablar sobre otras personas que tuvieron su familia dilaceradas de alguna manera por cuenta de este periodo muy malo que nosotros vivimos y que me parece que en algunos países latinoamericanos, yo siento que quiere volver de alguna manera esta cuestión de la persecución, de alguna manera siento que es importante hablar hoy sobre este asunto. Bueno, el final de esta película, que yo creo que uno de los retos de los productores de cine, y no sé si tú coincides en eso, y los productores en general, es siempre encontrar un gran inicio que enganche la atención de la gente y un final inolvidable. Pero yo no sé, creo que el final todavía está por verse y depende mucho de lo que sucede aquí en el Ecuador. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Vas a encontrar esos orígenes? ¿Podrás encontrar a tu padre que podría estar vivo? Tranquilamente. Sí, sí. Hay una expectativa que no sé, es un enigma para mí. No sé. Por la primera vez no tengo control de esta película. Lo que estoy haciendo, no tengo control ningún. Entonces, es bueno para la película, para mí es muy duro. Pero no sé. Pero estar en Ecuador, para mí, ya es muy importante, ya es muy fuerte. Cuando llegué en el aeropuerto, el coche me llevaba al hotel, el paisaje me abrazaba de una manera, me sentí querida, me sentí acolida, y estoy aquí de corazón abierto. ¿Y qué te dice ese corazón? ¿Encontrarás a tu padre? No sé. No sé. A mí me gustaría mucho. Sería increíble. Ahora, como digo, en esta película puede haber dos finales. Sí. Sí, importantes. El un final es que encuentres a tu padre o a la familia de tu padre, y eso, más que un final, será el inicio de una nueva historia. ¿Sí? ¿Cómo te imaginas esa historia? Hay una vida muy más rica, diversa y potente, porque yo empecé a hacer esta película por conta de mi hija, que se llama Pilar. Pilar hizo un trabajo de escuela sobre su árbol genealógico, y mitad de su árbol no tenía información, y Pilar se quedó muy triste, entonces es una forma de contestar a mi hija también sobre mitad de su familia que no sabe, que le falta. Y el nombre de la película es nada sobre mi padre, porque es una forma de homenaje al Pedro Modóvar con todo sobre mi madre. Entonces, no sé, pero mi madre está en Rio de Janeiro, con mucha expectativa, mucha expectativa, mi hija también. Estamos todas listas para encontrar mi historia, la cuestión biológica, para mí es muy importante también, y la conexión con esta tierra. El otro final es que no encuentres a tu padre, pero el hecho de haber venido acá a hacer esta película, reencontrarte con esta tierra, sentir esta energía, sentirte abrazada, como tú dices, y muy querida, que siempre vas a ser bien recibida y muy querida, ya tienes nuevos amigos también, pero si el final es ese, podrás voltear la página y seguir con tu vida. Sí, claro. Para mí hacer este viaje con esta película es una parte importante de una cuestión que me prepara para el futuro. ¿Cómo es eso en español? Porque cuando estoy muy nerviosa, no hablo ni en español. Pero se te entiende súper bien. Estás ya pensando en el futuro, en las perspectivas, ¿cómo será? Sí, sí, sí. Me siento más entera porque la conexión con la tierra, con Ecuador, ya me basta mucho. pero claro que a mí, para mí sería muy importante encontrar a mi padre, pero encontrarte a ti, encontrarte a las madres en la calle con sus hijas, la paisaje, los bucones, todo es muy importante para mí y de alguna manera como Elena, que me lena. Rellena. Rellena mucho. Te llena muchísimo y bueno, a mí me hace muy feliz formar parte de esta historia y pues para finalizar, quisiera volver a poner ese cartel con el que ha empezado esta búsqueda Susana, si producción me ayuda con el cartel y ahí está la foto de tu madre y no te pareces mucho a tu madre. No. ¿Será que te pareces más a tu padre? Sí, mi madre dice, tú hablas con él, tú piensas con él, yo cómo no conozco a ese hombre, pero estoy acá, vamos, sí, no parezco mucho. pero bueno, estamos en busca de Helio Francisco de Castro, ecuatoriano en los años 70, tenía unas 19, 20 años tal vez, formó parte de todas estas fuerzas revolucionarias en el Ecuador, lucha contra la dictadura, finalmente viaja al Brasil con el seudónimo de Quito y pues alguien, alguien estoy segura que puede estar escuchando en este momento esta historia y nos puede ayudar no solamente a alimentar todos los argumentos para hacer esta película nada sobre mi padre, sino a llenar el vacío que esta espectacular mujer que ahora conocemos tiene en su vida, que necesita llenarlo y que necesita tener cada vez más razones para volver al Ecuador, en donde siempre vas a ser bienvenida, Susana. Muchas gracias, estoy muy emotiva. Muchas gracias. Bueno, en nuestras redes sociales podrán encontrar el cartelito y podrán ver el número telefónico, mail, todo, si ustedes tienen algún dato, algo saben de esta historia, pues no duden en comunicarse que pues hay un ser humano buscando sus orígenes, buscándole mucho más sentido a una vida a la que ya le ha dado muchísimo sentido y muchísimo peso, muchísimo fondo y muchísimas razones para seguir. Gracias, Susana, siempre bienvenida. Muchas gracias. A ustedes también muchísimas gracias, bueno, ha sido una agenda bastante apretada y agitada el día de hoy, pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba visionarias S, estaremos reportando todas las noticias que se produzcan en el día, así que estamos en contacto. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.